En las próximas elecciones del 2021 se elegirán las diputaciones al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa e integrantes de los consejos municipales. El partido Nuevas Ideas presentó a algunos precandidatos a diputados y alcaldes del Departamento de la Libertad. Nuevas Ideas nuevamente inicia un proceso interno, democrático y transparente. Tenemos expectativas grandes como precandidatos a diputados por la libertad. En mi caso estoy participando para poder tener la candidatura posteriormente para el Departamento de la Libertad. El 12 de julio se realizarán las internas de este partido político. Participarán unos 7.000 precandidatos a nivel nacional. Hacemos el llamado a todos los afiliados de cada municipio, desde el más pequeño, Tepecoyo, hasta el más grande, Santa Tecla, Quezaltepec, Colón, a que de verdad participen en esta fiesta democrática, que sean vigilantes de la democracia y la transparencia que nuestro partido hace. Dos rostros nuevos y jóvenes son Samal Rivera, precandidato a la Alcaldía de Lourdes, Colón, y Adelio Ortiz, del Puerto de la Libertad. Afirman que buscan la candidatura para trabajar por sus municipios. He aceptado inscribirme como precandidato para la Alcaldía Municipal de Colón, una de las alcaldías, la décima alcaldía más grande a nivel nacional, y por supuesto una de las alcaldías históricas que no ha pasado a ninguna de las otras manos más que del partido Arena. Hoy enfrentamos este gran reto para primero ganar las elecciones internas. Nuestros afiliados y afiliadas están llamados para el 12 de julio libremente a ir y elegir los mejores perfiles. Como mi persona, hay otros precandidatos. Ustedes como militantes ahora tienen la oportunidad de elegir. Elegir por quienes ustedes se sientan identificados y por quien quiere que los represente en el 2021. El Departamento de la Libertad posee 22 municipios. Hay un total de 50.000 afiliados que participarán en las internas de nuevas ideas. Informó para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.